Cállate ya, estoy hablando de más espacios. ¿Es despegar? Sí, te necesito pagar porque... Abre, 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 yo soy tu madre, me tienes que respetar. Yo tengo el derecho. Cállate ya. Cállate ya. ¡Soy fría! Cállate. ¡Aba, soy fría! Déjalo por aquí, tú puedes estar... Yo no soy el lugar de pedir. ¡Cállate encima! Yo soy el lugar de los otros niños. Cállate, yo los quiero todos siendo colchineros. Cállate, quédate jugando aquí. ¿Qué te quieres? ¡Qué te voy a tu boca! ¡No sabes qué va a hablar! Si te quieres quedar jugando aquí, quédate. No sé qué va a hablar. Los pobres, los niños, los pobres, los pobres, los pobres. Se van a esperar aquí, de pala, aquí, aquí. ¡Ahí, ahí es muy... Aquí. Díganme que me cuate. ¡Egállate! 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 ¡Egállate!